Hola, soy Gabriela Ruiz, senadora de la República y consejera nacional. Como ustedes saben, tengo el honor de acompañar a Roberto Gil en la contienda rumbo a la dirigencia nacional. Y decidí hacerlo porque considero que Roberto es la mejor opción para nuestro partido. Acción Nacional se encuentra en un momento difícil producto del crecimiento que ha tenido en la última década. Hoy, nuestros detractores pelean con furia por volver al poder. Nuestra militancia necesita encontrar de nuevo la motivación para salir a mover las almas. Y necesitamos nuevas formas para explicar la vigencia del ideario de acción nacional. Nuestro partido está obligado a honrar la tradición democrática de nuestros fundadores que nos enseñaron que la lucha comienza desde la movilización de las conciencias como un compromiso para lo que nos resulta común, una vida mejor y más digna para todos. Estoy plenamente convencida que Roberto es nuestra mejor opción porque su liderazgo, ideas y madurez, acompañados de la fortaleza de su juventud, son cualidades que pocas veces se encuentran juntas. La experiencia profesional y el carácter de Roberto Gil para encarar desafíos de alto grado de dificultad están demostrados en los cargos que ha ocupado donde su desempeño estuvo marcado por su inteligencia, cautela, prudencia y facultades de consenso. Esta contienda con cinco candidatos, amigos todos, nos da a los panistas la oportunidad de poner a prueba el principio fundamental de nuestro ideario, la libertad. Libertad para competir, para proponer, para escuchar, para cuestionar, para pensar y con toda responsabilidad elegir al mejor. Por eso, amigas y amigos consejeros, los invito a conocer la propuesta de Roberto para la dirigencia nacional de nuestro partido. Estoy segura que la reconocerán como la mejor para Acción Nacional y como siempre, para México.